Hey, wake up, hey banda, ¿cómo están? Yo voy a estar jugando esta vez con la nueva skin de Larry y Lauri Así es, me salió la skin glitch Después de... Te voy a explicar cómo me salió Básicamente, yo estaba en Diamante En el último drop competitivo de Diamante Amigo, en el último drop de Diamante 3 Me salió Después cuando llegué a Mítico En el drop legendario que me dieron De llegar a Mítico, literalmente me dieron otra skin No sé cuál era, ¿no? Amigo, no la encuentro Pero si la encuentro Les aviso Pero vas a estar jugando con Lauri, Lauri La verdad, lo tengo en nivel 8 No lo he mojado, la verdad, no te voy a mentir Vas a estar jugando aquí Ah sí, también ya tengo a Cordelios Así que vas a estar jugando Vas a tener muchas cosas que hacer Así que vamos allá Un ángel, una colete y una bea Todos me hacen conter Todos son francoteadores, perfecto Por los básicos están geniales, amigos Mira eso, o sea Son caritas O sea, ¿qué más puede pedir? No sé, o sea, la Lady acaba de morir No sé quién se creía Se creía tan que la Lady Pero bueno, no importa Voy a intentar carrera del equipo Yo sé lo que hago Yo sé lo que hago Me desabro el labial No, me... Sí, amigo Ok, me tengo otro ulti No importa, ¿vale? Mi equipo Por lo que veo La Lady se va a ir a sacrificar Épicamente O sea Ok, ya se están empezando a pelear Por cierto, hay un evento El evento de dar like Ser buena gente Y ya está Eso es todo Y nos van a dar 5 drops legendarios ¿Los voy a grabar? No lo sé Porque literalmente No tiene sentido Ok, ya nada más nos queda Ya está facilito Por eso me estoy comportando De esta manera, pa Con un vocabulario más elegante ¿Por qué? Pues que si digo groserías Imagínate Si digo todo lo que digo En todos los videos Este video probablemente Le van a decir Se supone que está el evento Para que sean amables Con sus compañeros ¿Qué está haciendo este sujeto? Eh... Ok Acaban de matar a Lee Normal O sea, literalmente La cole le hace counter Al ser tanque Y perdimos No puedo hacer nada, pa O sea, no puedo Son unos hijos De nada, es cierto Eh... Ok Vamos a jugar otra vez Eh... Notoriamente Ahorita, literalmente Me compré una paleta Que se parecía a la paleta Maximum Para el que no sepa Que es una paleta Maximum Es una paleta pues Que está... Creo que tiene relleno de... Algo De vainilla Tiene relleno de vainilla Y está cubierta por chocolate Está cubierta por chocolate Y tiene nueces Básicamente se parecía a esa paleta No más que no No era la magnum Básicamente no era No era la misma Pero... Me la comí ¿La disfruté? Sí Lástima que me ayudó Tampoco Jeje Estaba... Estaba buenísima esa paleta Ah, la extraño Jeje ¿Fue el único que morí? Vale Voy a tratar de concentrarme Eh... Y también De tirar los máximos likes Los máximos likes posibles Para avanzar en el evento Ok Acaban de matar a Chelsea Hemos... Hemos perdido Estamos perdidos Es el fin del mundo Ok Amigo no puedo esquivar Te lo juro que no puedo esquivar O sea No sé qué le pasa A mi botón No sé qué le pasa a mi botón O sea Literalmente Yo Le estoy dando así como loco Y no me lo detecta muy bien Sí Ya sé Ya sé Ahí está Yo Yo soy amable Yo soy Escucha Torfin Tú No tienes Ah no Pon atención Torfin Tú No tienes enemigos Nadie Tiene enemigos Nadie en este mundo Merece ese dedillo Jeje Jeje Yo nunca me vi Torfin Pero Jeje Sí recuerdo eso Jeje Voy a morir Ayuda Y no tenemos ninguno Que cubre Mira Lo admito Fue mi culpa Lo admito Jeje Jeje Seguí tan difícil Vas a jugar a otro Jeje Misiones Por estar Haciendo mis tonterías Pero bueno No importa Vas a seguir jugando He vuelto Se me olvidó grabar Pero lo bueno es que no pasó nada Eh Ok Casi me mata el Barley Mátalo Ok Buenísima Buenísima Ok Ya ganamos O sea Es un Barley O sea El Barley Normalmente no tiene tanta vida O sí Una lástima Que se haya enfrentado Conmigo Que tengo muy mala La puntería Vas a darle su like Al gato Y al viejo este Al viejo decrépito Ok Eh Esa señora se acerca peligrosamente O no Nos mataron épicamente Es que el Draco Está muy roto Cuando usa su ulti Es casi inmortal Amigo mío Letialmente lo dejan Uno de vida Con su gadget Es una porquería Ese Brawler Ya me cansé De ser buena onda Voy a seguir dando like Pero aún así Ya me cansé De ser buena onda Ok Allá está el Barley Es oculto En la Oculto En la Inútil Cienega Acabo de matar Al Barley Sin hacer nada Mi clon Acaba de matar Al Barley Nada Increíble Mi clon Mayor que Barley Y ya está No oigo yo Ok Ok se la hace O tal vez no O tal vez no O tal vez no O tal vez perdemos Lo intentamos Lo intentamos No voy a mentir Me va a mantener calmado Juguemos otra Normalmente Netflix No tiene buenos animes No te voy a mentir Sus animes No son Los mejores O sea Son tan buenos O sea Son Me gustan mucho Pero Hay veces que dices Que es esta tontería Hay un anime En el cual se llama Me quiero comer tu riño O sea ¿Qué es eso? Ok se acabó de morir Ya nomás queda uno contra uno Ok No sé por qué No sé por qué me vengo Enfrentar Sabiendo que yo soy Un throw Y no puedo disparar Así como él Como si fuese Franqueteado Ok Amigos Esto va a ser fácil ¿Dónde está? Ahí está Pero sí Hay un anime Del cual Literalmente Al día de hoy Se llama Violet de Bergarte Así es Es un anime de romance Pero me gusta mucho La verdad Lo extraño Quiero verlo otra vez Quiero hacerme un matón De todas las temporadas Y películas que tiene Sigan viendo Ok Un tic No sé quién gana De los dos Si el tic O Larry La verdad Voy a seguir disparando Lo loco A ver A ver si le llega A alguien Creo que todos Están allá No Estaba aquí Todo este tiempo Estuvo aquí Me digo yo Que iba a saber O sea Literalmente No se veía nada Amigo Maldito viejo En vez de En vez de cuidarlo Al otro Tú lo hubieses Disparado Un corte tan brusco A papel Pero literalmente Me puse a hacer otra cosa Todavía volví He regresado Las leyendas eran ciertas Seguía vivo Ok Seguía vivo Las leyendas eran ciertas Alto boludo Ok No Ayuda me persigue Perdimos Las leyendas eran ciertas Perdimos No Pa' qué te gasto La última Es a morir Y lo peor es que La ley ni siquiera Está maxi Ay mi honor Si me hizo counter Ok Ok Eso se puede quedar siempre Amigo Odio al genio Y su maldita mano Lo odio Contra mi alma Bueno ¿Qué tal su día? Vamos a perder Nosotros Ok O tal vez no Tal vez el Draco Se la saque Y haga su mejor partida De la vida Vas a ver Qué es lo que hace Dijo El Draco Se la sacó Y hizo la mejor partida De la vida Obvías visto Obvían explosiones Obvían destrozos Por todas partes Carrió al equipo Fue el main Fue el main Fue tanque Fue tanque Ahí está Ganamos Y eso Que está Morlando Nosotros Al final Coco Coco Todo el rato Un saludo No hice nada Pero Igual Amigo Odio el reseteo De copas Con toda mi vida O sea Literalmente Tengo que jugar Con el Brawler ¿Qué pasa? Que cuando resetearon Las copas Literalmente Tuve que Jugar con El Brawler Con Colette Vale Yo soy A mí Mi Brawler favorito Ya saben Es Colette De memoria De De siempre Colette God Y ¿Qué pasa? Que tan solo tenía que jugar Una partida Con Colette Para subirla A las mismas copas Que tenía Para ya Guardarla Para seguir El reseteo Una partida Sí Claro Una partida ¿Qué pasa? A las mismas salopp Tiene 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 Ok, voy a morir Sí, me quedé en silencio solamente para concentrarme Pero sí, tuve que jugar como 20 partidas para subir a correr Porque los equipos que me tocaban Amigo, ¿qué te puedo decir? Los peores equipos del mundo Si existiera un top, equipos peores que te pueden tocar Literal, ellos estarían ahí sin duda Ok, vamos a ganar ya está Ahí está Ya no tengo gadgets, así que tendré que jugar a mi suerte Y me mató Es que él estaba maxiado, ¿yo qué puedo hacer? Pero sí Tuve que jugar como 30 partidas 30 partidas con el cole Los equipos ¿Qué te puedo decir? Los randoms No sé por qué la gente dice Los randoms O sea, literalmente Tú eres un random Pero bueno Perdimos Como siempre ¿Qué te puedo decir? No se ve la skin Ni se ven los efectos O sea Ahí está No Aquí está Esto Es básicamente la skin La verdad Ya no sé qué más que hacer Quería mostrar la skin nada más Así que Pues ya está Yo me despido hasta aquí, ¿vale? Nos vemos en un próximo video Yo soy Ender Y ya está Chao, chao Chao, chao Chao Chao